Hemos sabido que la actual dirigencia de Morena ha denunciado a la anterior dirigencia de Morena, que encabezó Jade Wolpolewski, por obras y servicios por alrededor de 400 millones de pesos que aparentemente hay irregularidades en su uso. Desde su punto de vista, con motivo de estas denuncias públicas que ha hecho la actual dirigencia de Morena, ¿podría decirse que también hay corrupción en el partido que usted fundó? No, me corresponde a mí hablar sobre los partidos en cuanto al manejo interno. de sus finanzas, pero yo recomendaría que si hay pruebas de irregularidades, de casos probables de corrupción, que se presenten denuncias, que la autoridad competente lo resuelva y que cuidemos todos que no haya corrupción en México, que no se permita la corrupción, que limpiemos de corrupción al país. Ese es el propósito principal de este gobierno.